Información que tiene que ver con el espectáculo, con el corazón, con candaletes. ¿Cómo le va, Rodrigo, tanto tiempo? ¿Cómo anda usted? Me encanta que se te comunica a presentarse. Claro, información que tiene que ver con... ¿De qué estamos hablando, digo yo, no? Es la pregunta. Bueno, de Wanda Nara, ¿no? ¿Qué pasó con esta chica? Es el día de los enamorados. Es como la pareja que venimos ya promocionando, digamos, ¿no? Porque venimos hablando hace casi dos meses. A ver, te rectifico. Venimos contando la autopromoción que generan también, porque eso también es real, ¿no? Ellos exponen, exponen mucho su vida, exponer tanto su vida privada, ¿no? A través de las redes que todo el mundo se entera. También son personajes públicos, algunos con más deseos de que los vean, otros que menos, pero la verdad que hay que ventilar y mostrar todo lo que muestran, ¿eh? Y sobre todo sin dar nota a los medios. Claro. Es una gran habilidad que tienen, que es que no dan notas a casi ningún medio o muy poquitas exclusivas. Y el resto se manejan a través de las redes sociales. Pero bueno, estamos hablando de otros dos enamorados. Tortolitos. Y lamento decirte que no te hicieron caso, pero ahora te voy a contar en un ratito. ¿Quién, él? Él no te hizo caso, no te escucho. En realidad yo con ella, ¿no? Te pedí que lo llamaras a él. Sí, vos me dijiste que lo llame a él y que le diga. Guarda, nene. Simplemente eso, decir, ¿Mauro? Sí, ¿qué tal? Yo soy un amigo de... Guarda, ¿eh? Cuidado. Nada más, eso soy. No te hizo caso porque, mirá la foto, día de los enamorados, así amaneció Wandanara con un hermoso ramo de flores. Igual la cara de ella dice, esperaba un auto, ¿no? Es como que mira hacia el costado como diciendo, qué linda las flores, pero esperaba algo más. Cuatro regal. Claro, algo más, algo que no haya que poner el agua y que no se echa a perder con el tiempo tan rápido, ¿no? Pero tiene unas carteritas de unas marcas muy importantes ahí abajo. Sí, pero esta tiene doscientas también carteras, también tampoco es, ¿viste? No la convencemos con la carterita. Qué lindo, Mauro, pero esperaba otra cosita, ¿no? No sé, digo, es una especulación, ¿viste? Que una imagen a veces dice más que mil palabras, es como la foto, esta perita así de Coté como diciendo, mirá qué lindo lo que mandó, gracias, mirá. Te dicen, ay sí, gracias. Un poquito forzada, ¿no? Y te hablan como con la... Como Luis Majul. Claro, como Luis Majul, ¿viste? Y no estás ahí, está como en la cornisa, me parece ahí, Icardi. Y bueno, estas son las flores que le regaló el hombre. Estas son las flores, también tres carteras de una marca muy importante, de la que ella es fanática y que tiene una colección muy grande de esas carteras. Que salen cuánto, un billete, ¿no? Salen un numerito, son de las caras. ¿Tres carteras le regaló? Tres carteras. Mirá, ¿cómo? Tiene la cartera, el bolsito y la billetera, todo de un juego que tiene especial de esa marca internacional. Pero además te voy a sumar que el 30 de mayo, 30 de mayo, 30 muy poquito, es una fecha muy importante. ¿Por qué? Porque aparentemente ya está reservado el Palacio San Suíte en San Isidro, en San Fernando, perdón. Ah, en San Fernando, ¿acá? En San Fernando. ¿Una fiesta de cumpleaños, alguien, una cosa así? No. No. Tiene que ver con alguna celebración, es decir, un 30 de mayo como hoy, quizás nos conocimos y hace un tiempo... No, así puede tener que ver, porque cerquita de un 30 de mayo, pero del año 2008, ella se casaba con Maxi López. Pero vos decís que el 2013 lo va a celebrar igual, el 2014, perdón, lo va a celebrar igual. Daría impresión que no, porque si no volverá a mojarle la oreja al pibe, ¿no? Es decir, es como que... Y siempre para esas fechas, ¿le gusta...? ¿Sabés qué? ¿30 de mayo del 2014? Sí. Mauro Icardi y Wanda Nara se casan. ¿Y ella qué va a hacer? Me parece... ¿En serio? Wanda Nara y Mauro Icardi se casan el 30 de mayo del 2014, tu cara ya lo está diciendo todo, ¿eh? Ah, yo pensé que... Estaban pensando en compromiso u otras cosas que... Irina... Sí, súmese, súmese. ¿No se tiene que divorciar primero para casarse? Aparentemente, a ver, voy a sumar a esta información, que es una información muy buena. Viene acá la sabiduría. Ellos firmaron un primer acuerdo que en realidad estaba relacionado con lo que era la división de los... Perdón, la cuota alimentaria que le corresponde por cada uno de los hijos. Recordemos que Wanda aceptó recibir menos cantidad de dinero a cambio de poder hablar libremente de su vida privada y de poder nombrar tranquilamente a Maxi López, porque con eso quiere jugar con la prensa, que ella tenía un bozal legal que le había puesto Maxi López. Sí, pero lo atiende, ¿no? Porque también acá, a ver, hay un montón de cosas que acá uno entiende... Y vamos a ver qué es lo que ocurre con el tema del divorcio, eso habrá... Estarán evaluando estas cuestiones legales, porque si no, obviamente, no van a poder seguir adelante. Ahora, estaba pensando una cosa, porque en realidad, si vos te separás de alguien y tenés la situación superada, el tener que estar todo el tiempo mostrando estas cuestiones que parecen ir dedicadas a alguien, habla de como que hay despecho y todavía hay amor. Porque en realidad lo contrario del amor no es este tipo de actitudes, sino la indiferencia total. O sea, me importa nada, un fútbol, diría. Además de la elección de la fecha. No me importa absolutamente nada. Claro, y elegir esa fecha. Hay como actitudes como diciéndole, ves, o sea, si te interesa tanto mostrarle al otro tal cuestión, ¿no será que todavía algo quedó por ahí? Y puede ser, puede ser, ¿eh? Puede ser que haya quedado, que haya tenido un resentimiento. No lo sé, pero en principio... Sí, ¿me averíban cuánto puede valer una de esas carteras que le regaló? Ahora te lo averíbo. Averíbamelo para después. Siri, ¿me das una mano con eso? A ver si... Para tener una idea más o menos del regalito de cuánta guita, está bien, es un tanto para tener en cuenta. Sí, sumame. Que te sume a lo que nos preguntaba Eric, que era el tema del divorcio. Es que a partir de ese acuerdo se siente un precedente para los 60 días que hay que esperar para confirmar un divorcio. Y obviamente que estábamos en feria judicial y es por eso que en estos días esperan poder acelerar con la abogada Ana Rosenfeld lo que son los trámites de divorcio para ya concretarlo. Y el 30 de mayo poder estar disponible nuevamente para concretar el casamiento con Mauro y Cardi. Ya tenemos fecha, ya tenemos fecha, ya está todo listo. 5.000 euros cada una. 5.000 euros cada una de esas carteras. Tremendo. Me está echando. Seguramente habrá alguna diferencia entre el bolsito un poquito más, la billeterita un poquito menos, pero estamos hablando de esos precios que... Pará, te hago a precio local, te hago un euro barato. ¿Cuánto más es el euro? No, son 150 lucas. Bueno. Es muchísima plata. Pero vos... 150.000, te lo hago barato, porque en realidad sería más. Sería 160.000. Quizás escanje, quizás la tenía. 170, bueno, al final era un auto, ¿viste? 160, 170, también mismo era un coche. Pero no sé si ella aceptaba un auto de ese precio. Me parece que ella estaba esperando otro. Claro, es verdad. Estaba esperando uno a ese precio, pero en dólares. Porque él, a ver, ella, los coches que le regaló en su momento... Una Ferrari. Maxi Zaffari, lo debe conservar, calculo, autos que valen, no sé. No sé en cuánto está una Ferrari, la verdad, no te sé decir, pero debe estar cerca de los 200, 300.000 dólares. ¿Cuánto? 250 verdes, mínimo, sí, claro, obviamente. Son autos que valen... No haga cuenta, no multiplique por el oficial, porque tampoco se va a querer sacar del... Ni se le ocurra, ni se le ocurra el ilegal, porque además de ser ilegal, no da, porque si lo multiplicas por ese número... Al turista tampoco, ¿no? Sí, acá habrá un canje, me preguntan. Esto puede ser que alguna marca diga, bueno, si esto lo va a mostrar Wanda, también nos genera a nosotros una difusión importante. ¿Puede decir que el Mauro Riccardi le regaló un canje? Mirá, si laburar en televisión no tengo duda, porque acá se busca canje de lo que venga, ¿no? Hasta podría tomar un café a la esquina. Pero muy trucho, el regalo del Día de los Enamorados es regalarle un canje. Pero si ella no se entera y te dicen, toma, Mauro, acá te damos esta tele, tratá de hacer publicarlo en la red social, usted que lo sigue todo el mundo, ¿eh? Decirle a Wanda, subí la foto. Con carpa, aunque ella se pueda enterar, decirle que ponga foto de que está contenta, porque acá aparece miedo canjeroli, porque esta foto es decir, Wanda, estás feliz, ¿no? Y saca la foto y es como que una foto como que, eh, le falta un, no sé, le falta... Pero a ver, estamos hablando de, Irina nos sumó, 4.000 euros cada una más o menos, unos 4 por 3, 12, 15.000 euros vamos a redondar ahí. Ponele, sí. ¿Cuánto gana Mauro Riccardi por mes jugando para el Inter de Mirá? Y debe ganar algún billete, ¿no? Tiene para comprar estas tres carteritas, no necesita un canje. Es un camino de ir, es un viaje sin retorno, porque arrancamos con la carterita, ahora después va a venir otra fiesta de casorio, como en aquel momento fue muy, ¿te acordás? Muy importante, muy ostentosa la fiesta de casamiento. Muy ostentosa. Y a Wanda le gustan ese tipo de fiestas, yo supongo que va a apelar a una fiesta muy ostentosa, a un vestido de algún diseñador muy importante, que seguramente tendrá una gran cantidad de invitados. Missy, Missy, ¿no? 50-50 será esto, 50% cada uno. Mauro pondrá la mitad y ella la mitad, invitarán a la familia de los dos lados. Bueno, tu tío sí, no a este tío que hace mucho que no lo veo, que no venga tal. Yo no veo. Ahora tiene un billete, es decir, a ver, la separación genera que tengo un mango, o por lo menos decir, mirá, queda tranquilo, yo vendo la Ferrari y con eso garpamos, no sé, el lanche. No me los imagino haciendo la lista de invitados y diciendo, no, al tío del interior no lo invitemos porque no nos alcanza. No los veo así como diciendo, bueno, no se puede venir con novias o novias porque no llegamos a la plata para los invitados. Claro. Un cubierto más me sale mucho más caro. Yo creo que va a ser una fiesta bastante amplia, incluso con gente de la farándula y de la prensa, donde seguramente aprovecharán para sacarse fotos y mostrar una vida de lujos como a ella le gusta mostrar, y donde veremos, porque Wanda tiene una tendencia que los regalos van increyendo. Ahora, este pibe tiene... Empieza con una carterita, sigue con una cosita y cada vez te empieza a pedir más caro. La carterita, porque viene el bolso, después viene el avión privado para trasladar estas cosas, o sea, guarda, mirá que está todo generalmente tremendo. Este pibe tiene un perfil diferente a Maxi López. A ver, Maxi tiene esta pinta de pelito muy cuidado, planchita, ¿no? Del trajecito muy carísimo, es decir, como un determinado perfil donde él mismo le contaba a Susana Jiménez, y me acuerdo que los chicos tenían una persona que los acompañaba exclusivamente a hacer compras al shopping, he escuchado pavadas, pero esta realmente fue increíble. Lo de la wedding planner, bueno, eso es una pavada que mucha gente utiliza y no se quiere ni ocupar de organizar su casamiento, pero quiero decir, este pibe no tiene el mismo perfil de Maxi, ¿no? ¿O ya está entrando en esa onda? A ver, no tenía el mismo perfil antes de conocerla a ella. No, no, claro. Estamos hablando de un chico de 20 años. Sí, es chiquito. Es muy chico, Wanda es bastante más grande, se la ve con una personalidad mucho más avasallante, y además Mauro Icari era un personaje que no tenía un perfil mediático. De hecho, siendo argentino, en Argentina casi no tenía reconocimiento. Era un hombre que era prácticamente desconocido porque de muy joven se fue a jugar a Europa. Si bien militó muy bien por algunos clubes europeos, y hoy está jugando en el Inter de Milán, que es uno de los clubes más importantes de Europa, no había tenido un gran reconocimiento, como por ahí sí lo fue con Messi, que se fue a jugar a Europa de chiquito y tuvo una revolución con ese sentido. Es verdad. Bueno, mirá que algún día habrá que volver al barrio, ¿eh? Cuidado. Bueno, Irina, ¿le han obsequiado alguna cartera, algún obsequio así importante en estos viajes internacionales que tuvo usted últimamente? Por ahora no, pero recién empieza. Pero vendría bien una de Buitón de esta, ¿no? Yo me confío. Para venderla. Me la quieren regalar, a mí me la regalan. Yo la luzco dos días y después la hago plata, ¿sabés qué? Cambio el auto. Ahí está. Mirá que tenemos que hacer algo por el cuore, que siempre tenemos problema con el carburador, ¿no? Sí, así es. Por lo menos conseguimos un carburador para el coche. ¿Qué te parece? Hacemos la pausa, ya volvemos con más información.